Thank you to Sicario Conmigo es que hablan, hagan su diligencia Conmigo es que hablan, hagan su diligencia Conmigo es que hablan, hagan su diligencia Ingeperra puta, huero Mamal huevo sin gas madre Conmigo es que hablan, hagan su diligencia 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 Thank you to Sicario Thank you to Sicario Thank you to Sicario Conmigo es que hablan, hagan su diligencia Hagan su diligencia Conmigo es que hablan, 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 hagan su diligencia Hagan su diligencia Hagan su deligencia, hagan su deligencia, hagan su deligencia, hagan su deligencia. El mambo llama aquí, el mambo llama aquí, el mambo llama aquí, el mambo llama aquí. Eso salió de aquí, eso salió de aquí, eso salió de aquí, eso salió de aquí. Si tú come con sal, si tú come con sal, si tú come con sal, si tú come con sal. O con AIPP, o con AIPP, o con AIPP, o con AIPP, o con AIPP. El Aguacero de Noce, El Aguacero de Noce, El Aguacero de Noce, El Aguacero de Noce. Fue que esto pasó, Fue que esto pasó. Yo no lo sabía y al vecino lo virtió, al vecino lo virtió. Ya se abrieron los cordones, damas y caballeros, señoras y señores. Así que tomen todas sus posiciones, a que sea campeón entre campeones. Yo no quiero medallas, tampoco a estos honores. Y cuando me muera no quiero que nadie llore y que al cementerio me llgehen. Pero recuerda lo que dicen mis canciones Escucha la palabra del hijo de un hombre Deja que en tu mente trabaje mi nombre Por mis pecados que Dios me perdone Él siempre me acompaña y no me abandone Mesa hasta que haga lo que tengo que hacer Mientras llora tú te vas a mover Cómo se mueve él, cómo se mueve él Y adelante, pa' atrás, el derecho a la revés Cuando me llames yo responderé Y cuando me busques allí yo estaré Preparado para ganarte Con destrezas con arte Yo puedo hacer que las nenas baile Que de mi nombre no puedan olvidarse Porque lo siempre en todas partes Es mucho más grande entre los cantantes Que han nacido por desde esas cienes Conmigo de que hablan Conmigo de que hablan Hagan su diligencia Conmigo de que hablan Hagan su diligencia Hagan su diligencia Conmigo de que hablan Hagan su diligencia Hagan su dirigente Hagan su dirigente El mambo llama aquí Eso salió de aquí Si tú comes con sal Si tú comes con sal O con ají pipí El agotero de Noel Fue que esto pasó Fue que esto pasó Fue que esto pasó Yo no lo sabía Y el vecino lo advirtió Fue el vecino lo advirtió Conmigo hay que hablar Hagan su diligencia Hagan su diligencia Conmigo hay que hablar 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 Hagan su diligencia Hagan su diligencia Conmigo hay que hablar, conmigo hay que hablar Hagan su diligencia, hagan su diligencia, hagan su diligencia